...que cantidades se generó desde el comienzo. Allí nada más comenzando el partido, este remate de Gaona al palo. Tiro de esquina servido por Joel López. Y la primera oportunidad de Arau que generó mucho. Esta es la segunda, probablemente una linda acción colectiva de la gente de Arau... ...que termina con este remate. Zamudio le impide el gol a De la Cruz. Gran pase de Márquez en primer remate de De la Cruz. Saca la mano exacta a Zamudio. Un jugadón, realmente linda jugada completa. En el segundo tiempo seguía generando acciones de gol Grau. Esta es de Márquez que la falla increíblemente después de un regalo de Balta. Solo frente a Zamudio erró. Aparece a Cayulla, algunas que tuvo el Huancayo también. Ningunas tan claras como las de Grau, pero generó también y remató el Huancayo. Este es un remate de larga distancia. Una acción de Pérez, ¿no? Sí, el remate de Jimmy Pérez. Y acá es. Esta es. Llega Ross, cuando no es de la derecha Ross. Gentileza también del marcador Rodas que se tropieza. Ross aguanta, no le quema el balón. No tenía pase, aguantó hasta el final. Se la da a Guacha. Y la primera vez que apareció en el área Benítez, el primer remate de Benítez al arco fue el gol de Huancayo. Huancayo se ponía delante del marcador, pero nunca insistió en el segundo. O sea, digamos, Grau seguía encima. Huancayo comenzó a tener la pelota. Como apuntaba bien Jesús en el relato, desaparecieron los recogebolas. Estaba haciendo tiempo y faltaba muchísimo. El gol había sido los 14 en la complementaria. 20 minutos después aparece esta acción. López desde el córner. Arriba el goleador de Grau. Salinas, golpe de cabeza sobre Ángeles y el 1-1. ¿Qué sería definitivo? Después esta acción durísima. Es un choque de fútbol. Los dos van muy fuerte. Se golpea contra el hombro, me parece, ¿no es cierto? Morales. Y cae muy mal. Esta es la expulsión de Márquez por la bronca que se originó después. Y estas son las estadísticas. La pelota la tuvo Huancayo.